¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren en Super Mega Genial el día de hoy. Como posiblemente ya lo viste en el título y te he puesto una gorra, mi favorita, ¿a qué así es? El día de hoy regresamos con la tercera temporada, bueno, seguimos con esta tercera temporada de las preguntas que siempre se repiten en el examen de la UNAM y que puede que venga en el tuyo y en esta ocasión, geografía. Y antes, antes, antes de comenzar el video, igual yo creo que ya notaste algo diferente. Sí, así es, ya por fin pintamos. Vieron que les comenté en un videíto pasado que íbamos a pintar las paredes, bueno, pues ya las pinté. Esto no se ha acabado, solamente va a ser el fondo por algo que tengo en mente. Y lo de ahí atrás le voy a poner un diseñito que también se va a ver bastante cool. Pero bueno, este es el primer video con algo diferente. Ahora sí, tráiganse un papelito y una pluma porque arrancamos con este videíto. Y vamos a empezar con la pregunta número uno de geografía, tercera parte. Pregunta número uno, dice así. Las zonas de las mesetas presentan características económicas o demográficas como... Y aquí únicamente les voy a dar la respuesta correcta para que no se me lleguen a confundir en el día del examen. Y sí, eso es una cachetada virtual. Disculpa si te agarré de sorpresa. Si eres nuevo en el canal, vas a preguntarte... ¿Pasa él? ¿Por qué me pegaste? Yo les doy una cachetada virtual para que pongan atención. Pero sí estoy poniendo atención, apenas empezó el video. Bueno, sí y no. Lo hago más cuando esta pregunta ha venido en un examen mío o se ha repetido más de dos veces en un examen mío. Recuerden que yo he hecho cuatro veces el examen. Una donde no me quedé, otra donde sí me quedé. Las otras dos fueron para un cambio de carrera. Pero pues ya no hice ese cambio de carrera porque ya no estudié para el examen. Entonces pues no me quedé y nada más lo hice por hacer. Entonces pues en cuatro exámenes míos, en tres o cuatro exámenes míos se han repetido. No quiere decir que de a fuerzas va a venir en tu examen, pero puede que venga en tu examen. Que esta pregunta fue una que vino en los cuatro exámenes. Así que pon atención en la respuesta. La respuesta a la pregunta... ¿La zona de las mesetas presentan características económicas o demográficas como...? La respuesta correcta es... Ganadería extensiva y tiene densidad media de la población. Donde vean que dice ganadería extensiva... Bueno, pues esa es. Si ya tiene otra igual que tenga ganadería extensiva, pues ya va a ser un poquito más de pensarle. Pero si vean la única que diga ganadería extensiva, esa es la respuesta correcta. Y vamos con la pregunta número dos. Sí, lo siento, es por tu bien. ¿Cuál es otra pregunta que se ha repetido, Saele, tus exámenes? Es la siguiente. Y presta muchísima atención porque esta pregunta le gusta repetirla a la UNAM. Dice así... ¿Qué placas provocan sismicidad en el sur y centro de México? Por favor, pon mucha atención. Aquí sí te voy a dar incisos. Inciso A. Placa pacífica y norteamericana. Inciso B. Placa de cocos y norteamericana. Inciso C. Placa de cocos y del caribe. O inciso D. Placa de Nazca y del caribe. Le doy tres segunditos para que pauses el videíto y pienses en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta... Ayúdame, por favor. ¿Sí? ¿Cuál? Exacto. La respuesta correcta es el inciso B. La placa de cocos y la norteamericana. Y antes de pasar a la preguntita número tres, quiero decirles algo. Varias personas me han comentado en algunos videos, algunos videos, no todos, de los 20, 30 videos que tengo por ahí, de las preguntas. Solamente me han comentado como en tres o en cuatro. Es a él, creo que esa no es la respuesta correcta. Es esta. Antes grababa de súper rápido porque realmente no tenía tiempo. Dense cuenta, va para casi dos semanas. Que subo después de dos semanas porque realmente a veces no tengo tiempo. Esto lo agarro como hobbit y por ayudarlos a ustedes. Entonces, pues muchas veces lo hago rápido, pues por tiempos. Pero pues en este video, a partir de este video me voy a tomar el tiempo de verificar las respuestas una por una. Nada más quería contarte eso, que este video se realizó una por una pregunta y su respuesta correcta. Así que eso de hacerlo rápido ya pasó. Ya me estoy dando mi tiempo. Estoy planeando más los videos, cosa que antes no hacía muy bien por hacerlo rápido. Entonces, creo que no son formas y empezamos así. No te preocupes que todas las preguntas que vas a ver en este videito que te estoy diciendo, han sido verificadas como cuatro o cinco veces por mí. Y la respuesta correcta también. Así que bueno, vamos con la preguntita número tres. Y la pregunta número tres nos dice. ¿Qué provoca la canícula a los ganaderos del norte del país? Y esta preguntita la subí en mi TikTok. Si no me sigues a ver en TikTok, estoy como este en nuestro show. Para los que vieron el TikTok, yo creo que ya se van a saber la respuesta correcta. Porque igual ahí solamente les dije la respuesta correcta. Y aquí igual solamente les voy a decir la respuesta correcta. Para que no se me lleguen a confundir. Que qué es la canícula, les voy a estar dejando por aquí lo que es la canícula. Para que entiendan un poquito de qué va la pregunta. La respuesta correcta a esto que te provoca la canícula a los ganaderos del norte del país es. Muerte del ganado por sequía. Esa es la respuesta correcta de lo que provoca la canícula a los ganaderos del norte del país. Vamos con la pregunta número cuatro. Y la pregunta número cuatro nos dice así. Y esta preguntita es un poco similar a la segunda pregunta que les hice. Pero chequen muy bien cómo se las puede llegar a preguntar de igual forma la UNAM. Dice así. La frecuente actividad sísmica en el centro y sur de México tiene su origen en. Hasta él ya nos dijiste que es la placa de Cocos y la norteamericana. Sí, pero hay veces que te ponen de un lado las placas de Cocos, Caribe, Norteamericana. Y del otro lado te dicen desplazamiento, choque, movimiento, hundimiento. Entonces yo te voy a dar solamente la respuesta correcta para que no te me confundas. Ya sabemos que es la de Cocos y la norteamericana. Pero no sabemos si es desplazamiento, no sabemos si es choque, no sabemos si es hundimiento. Entonces cuando ustedes vean esta pregunta que es similar a la pregunta dos. La respuesta correcta es el choque, choque de las placas Cocos y Norteamericana. Recuerda muy bien eso de centro y sur de México. Cocos y Norteamericana, choque. Un norteamericano chocando con un coco. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 nos dice así. La mayor cantidad de agua potable para el ser humano proviene de... Y también en esta preguntita, los estoy consintiendo demasiado. En esta preguntita de igual forma les voy a dar solamente la respuesta correcta. Porque vienen varias aguas y no quiero que cuando vayan a su examen y vean que vienen varias aguas. Y se me lleguen a confundir. Por eso es que yo les doy la respuesta correcta. Solo la respuesta correcta cuando realmente es necesario y no quiero que se confundan. Y la respuesta correcta es... La mayor cantidad de agua potable para el ser humano proviene de aguas subterráneas. Como te lo puedes aprender, como los humanos solamente tomamos agua subterránea. Y ya tendrías otra respuesta correcta. Así, así de sencillo es esto. Vamos con la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 nos dice así. Pausa para contemplar la calma que se siente grabar a las 11 de la noche. Solamente quería decirles eso. Grabo súper tarde los videos. Pero bueno. La pregunta número 6 nos dice así. Relaciona los ríos con los estados por los cuales transcurre su cauce. Y aquí sí es de relacionar columnas. Vamos a hacerlo esto un poquito más realito. Ya no les voy a dar nada más la respuesta correcta. Ahorita les voy a dar incisos. Pero quiero que vean cómo va a venir el día de su examen. De un lado les van a poner los ríos. Y del otro lado les van a poner el estado de donde pasa este río. Entonces vamos con los ríos. De ríos tenemos Panuco, Grijalva y Balsas. Y de estados tenemos Guerrero y Michoacán, Chiapas y Tabasco, Veracruz e Hidalgo y Nayarit y Jalisco. Entonces les voy a dar unos segunditos para que ustedes me digan qué río, con qué estado va. Pausa el video si es necesario. Aquí yo te los voy a dejar. Pausa el videíto. Tú ya tienes pluma, lápiz, tienes una hojita para anotarlo. Y relaciona, relaciona las columnas. Ojo al dato, si te das cuenta, son tres ríos y son A, B, C, D. Entonces uno de estos estados nada que ver. Y los otros pues van con su respectivo río. Así que bueno, tres segunditos para que pauses el video y que tengas la respuesta correcta. Así como 1C, 2B, 3D. Eso pues es relacionar columnas. Así que bueno, tres segunditos para que pauses el videíto y pienses en la respuesta correcta. ¡Listo! La respuesta correcta es... A ver, dime qué respuesta tienes. Ok, me parece perfecto. Bueno, no sé si estás bien o estás mal. Me parece perfecto que lo hayas hecho. Y bueno, la respuesta correcta es... 1C, 2B, 3A. O sea, Panuco, Veracruz e Hidalgo. Grijalva, Chiapas y Tabasco. Y Balsas, Guerrero y Michoacán. Ahí sí, apréndete esto porque realmente ya ha venido. Solamente yo en un examen mío de hace como dos años. Entonces, apréndetela muy bien. Aprende a relacionar columnas. Hay más ríos que te deberías de aprender. Hay unos que son los que más preguntan. Yo los que más he visto son este de Grijalva y Panuco. Apréndete con sus respectivos estados. Y pues, espero que hayas tenido bien esa respuesta. Si fue así, déjala en los comentarios. Y pues, le voy a dar corazoncito a tu comentario. Vamos con la pregunta número 7. Y la pregunta número 7 nos dice así. La región natural que presenta un clima tropical con lluvias todo el año corresponde a la rayita. Y significa entre otros sitios. Rayita. Esta, sí, te agarré de sorpresa. Discúlpame, así es la vida. Así te va a agarrar de sorpresa el examen de la UNAM. De verdad, predete esta porque le gusta mucho preguntarle a la UNAM. De decirte que lluvias todo el año y todo ese rollo. Te voy a dar únicamente la respuesta correcta para que no te confundas en el día de tu examen. La respuesta correcta es clima tropical. Palabra clave. Clima tropical con lluvias todo el año, selva. Y se ubica entre ellos otros sitios que son la cuenca del Amazonas. Por favor, aprendete esa respuesta correcta. De clima tropical con lluvias todo el año, selva y cuenca del Amazonas. Vamos con la pregunta número 8. Y la pregunta número 8 nos dice así. Y aquí sí te voy a pedir que te acerques. Sí, acércate, acércate. Ajá, sin miedo. Doble cachetado virtual para que pongas atención porque esta pregunta ha venido en todos los exámenes que yo he hecho. Y en, bueno, ya sea una exageración decir que en todos los exámenes viene. Pero sí en la mayoría y de la mayoría de mis amigos hacemos los exámenes y nos ponemos de acuerdo. Así como de, ok, vino esta, vino la otra, vino la otra, vino la otra. Ha sido como de las más repetidas que nos ha tocado a absolutamente todos. Así que, por favor, pon muchísima atención. La pregunta dice así. ¿Cuáles son las características de los países desarrollados? No, subdesarrollados. Sub, no. Desarrollados. Como primer mundo. ¿Cuáles son las características de estos países desarrollados? Eso tú fácilmente lo puedes googlear ahorita. Estás a tiempo de aprendértelo para tu examen. Porque creo que nosotros, como vivimos en un país tercermundista, nos damos cuenta luego de cuáles son las características de un país desarrollado. Un país de primer mundo. Eso creo que es como un poquito más de lógica. A la UNAM, en los incisos, le gusta como, ahí como que, a ver si se te va. Y te pone analfabetismo. Si tú no sabes lo que es analfabetismo, es personas que no saben leer ni escribir. Entonces, eso no pasa en los países de primer mundo. Eso es de los países subdesarrollados. Entonces, la UNAM trata como de confundirte analfabetismo con alfabetismo. Entonces, debes estar bien pilas porque si tú lees analfabetismo y pasa por tu cabeza que decía ahí alfabetismo, pues ya vas a tener una respuesta incorrecta. Entonces, eso es lo que no queremos. Es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cuáles son las características de los países desarrollados? Pues, básicamente, hay varias. Pero las que les voy a decir aquí van a ser dos que creo que son como las más importantes. Alto ingreso per cápita y alfabetismo. No analfabetismo, alfabetismo. Quédate con esas dos, pero igual puedes googlear las demás y vas a ver y me vas a dar la razón. Vas a decir, oye, es cierto. Son varias, pero que son muy obvias. Se van por alargarme en esta pregunta, pero se las tenía que explicar. Vamos con la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 nos dice así. Uno de los cambios en la estructura económica mundial a finales del siglo XX es la adopción del... Lo siento si en este video te he dado más cachetadas que en los otros videos, pero dejé unas joyas de preguntas. Esto pasa cuando preparas bien y no lo haces a las prisas. Yo creo que dejé muy buenas preguntas en este video. Creo que vale la pena que lo compartas a alguien que lo necesite. Porque de verdad, esta cachetada virtual que te di ahorita no es en vano. Pon mucha atención. Por favor. La respuesta a esa pregunta que te voy a estar dejando por aquí. La respuesta, por favor, apréndetela porque le gusta preguntarla a la UNAM. La respuesta a esta pregunta es el neoliberalismo económico. Puede venir como neoliberalismo o neoliberalismo económico. Si te dicen mercantilismo y que quien saque. No, no, no. Es neoliberalismo. ¿Ok? Así que, por favor, apréndetela así. Así ha venido. Tal cual te la estoy diciendo. Tal cual te estoy dando la respuesta. Así ha venido los exámenes. Es una que cuando tú llegues al examen, la veas. Asael me dijo esta pregunta. Asael me dijo esta respuesta. Menos de 10 segundos vas a tener una respuesta correcta. ¿Ok? Recuerda que en el examen de la UNAM, para que te dé tiempo, supuestamente, bueno, no, no supuestamente. Debería de ser que te tardes un minuto por cada pregunta. Y pues ahí ya. 5 segundos, 10 segundos. Depende de cuánto tardes en leer la pregunta. Te vas a tardar más en leer la pregunta que en responderla. Así de fácil. Bueno, vamos con la última preguntita. Pregunta número 10. A ver, a ver, tu carita. Tu carita bonita. Tu carita preciosa. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Esta pregunta ha venido en todos mis exámenes. Y también la vi en mis cursos. Y por eso sé que estoy seguro de la respuesta. No, y de verdad, se ha arrepentido en todos mis exámenes que he hecho. Así que, ¿qué más te digo, hermano? La pregunta dice así. La doctrina, rayita, es aplicada por los países, rayita. Y aquí sí te la voy a dejar a ti. A ver qué tal estás aquí. ¿Qué tanta atención estás poniendo? Como si te estuviera explicando el tema. Pero bueno, vamos con los incisos. ¿Qué va en esas rayitas? ¿Qué doctrina y qué países? Vamos con los incisos. Inciso A. Doctrina Newman. Países en guerra. Inciso B. Doctrina neoliberal y países desarrollados. Inciso C. La doctrina liberal y países pobres. O la doctrina socialista y países de Europa Occidental. Te doy cinco segunditos para que pauses el video y pienses qué va aquí. Listo. La respuesta correcta es el inciso B. La doctrina neoliberal y es aplicada por los países desarrollados. Por favor, apréndete esta preguntita. Ha venido en todos mis exámenes. Apréndetela. Las demás también. Pero hago un énfasis en esto porque ha venido en todos, todos, todos mis exámenes que he hecho de la una. Y bueno, shows, pues con eso llegamos al final del videito. En verdad espero que te haya gustado, que hayas aprendido otras nuevas preguntitas. Estos videitos quisiera, de verdad quisiera hacerlos más seguido, pero a veces no tengo tiempo. Trataré de subir más videitos sobre esto porque si se dan cuenta, en esta semana acaba febrero. La fecha que estoy subiendo esto y nos quedan solamente marzo, abril y mayo o dos meses y medio para empezar con los exámenes de la una. ¿Estás nervioso, Asael? Sí, pero eso es para otro video. Yo soy Asael y este fue nuestro show con la tercera parte de Preguntitas que siempre se repiten en el examen de la una. Y en esta ocasión, pues, tocó geografía. Recuerden que tú y yo tenemos una cita en el próximo video. Recuerden que este es nuestro show. Vamos a un rico y delicioso elote. Estudien, estudien mucho, por favor. Líganme en TikTok, líganme en Instagram. Y les deseo mucho, mucho aprendizaje. Lo decreto y lo manifiesto. Hecho y hecho está para todos. Les mando muchísimas buenas vibras. Bye.